Ya no, casi no hay, ya no, a las caderas mi sueño, ya no me quieres, ya no me quieres, ya no te vas. Ay, el rayador, con su corazón, cada cadera es mi sueño, ya no me quiere ser. Ay, el rayador, con su corazón, cada cadera es mi sueño, ya no me quiere ser. Esa es la culpa 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 Esa es la culpa